Aquí estamos, estamos aquí en directo, entre los estudios, Telemundo Orlando, y celebro que llegó Michelle. Un beso, mami. Feliciendo, ¿todo bien? Gracias, he tenido una bienvenida tan fabulosa con mi coche y todo. Muy increíble, imagínate, me dejaste solo la semana pasada, estaba como que llegara directamente a New York City, como estuvieron en esas vacaciones. Todo bien, trabajando mucho, ninguna vacaciones, mi amor. Sí. Y estoy feliz de nuevo de estar con ustedes y de ver, mira, pero de verte lo bello que tú estás. Gracias, no me tires. Hola Ciudad TV comienza, hoy tenemos el gran especial de comenzar el mes de la herencia hispana, dominicana, puertorriqueño, saludos a todos los colombianos. Así que estamos de fiesta. Cubano, toda Latinoamérica, estamos de fiesta y somos los mejores porque hacemos las mejores rumas, ¿verdad que sí? Así mismo, y por eso tenemos un programa excelente, tenemos muchos invitados. Michael Suhr, el barrio también, torneo de dominó y muchas cosas más. Y muchísimas cosas más, tenemos esta venezolana espectacular que nos trae unos diseños fabulosos de prenda, así que vamos a ver eso más adelante también. Y el cake oficial de Hola Ciudad lo vamos a ver en esta edición que se activa ya. Desde los estudios de Telemundo Orlando y para nuestro portal holaciudad.com. Esto es Hola Ciudad TV con Gaby Calderón y Michelle Félix. Bienvenidos a otra edición más de Hola Ciudad TV aquí en Telemundo Orlando. Y no es que estamos de boda, pero es que Hola Ciudad TV también le gusta celebrar la boda de todos nuestros televidentes. Y qué más y nada menos que un cake preparado por el equipo de Artes Culinaria de Florida Technical College. El equipo de FICI que está con nosotros, tengo aquí a Nelly Santiago, a Yomara, los instructores Abdiel y tengo a Wilmaris por acá. Bienvenidos a Hola Ciudad TV. Gracias. Y veo que tienen medallita, están celebrando, caritas alegres. Explíquenme acerca de la competencia que acaba de finalizar precisamente esta pasada semana. Sí, nosotros estuvimos participando en una competencia estatal del American Culinary Federation. Yo estuve participando en la categoría de pastry que eran show pieces de bizcocho y aquí mi compañera pues en la parte del junior team. Y entre ustedes elaboraron esta pieza que es un cake de boda, ¿correcto? Sí, correcto. Y esto lo llevó a tener un primer lugar. Exacto, correcto. ¿En qué se basó en esos criterios de evaluación? Bueno, primero que nada ellos evalúan la decoración, técnicas de decoración y el sabor, muy importante el sabor. El tema que yo escogí fue de la China porque el tema de la competencia era farm to the table, de la granja a la mesa. Y pues como todos sabemos aquí en la Florida, la naranja es algo que se cultiva mucho. Y mis sabores pues fueron basados en la naranja. Que es prácticamente la fruta del estado. Exacto, correcto. Y en las flores pues traté de darle también el orange blossom que es la flor de la Florida. Las naranjas y las flores también están confeccionadas en azúcar. Y los sabores pues era el cake era de naranja, tenía un bañito de rosemary y el sabor en el centro era orange mojito. Llevaron también a su equipo y ahora un tercer lugar en el área de food y mío, ¿correcto? Sí, en junior team tuvimos un tercer lugar y los estudiantes tuvieron la participación, tuvieron que tomar skills, que es los cortes, desmembrar un pollo, desmembrar un pescado, tener varios cortes, hacer ciertas preparaciones de pastry también. Y adicional a eso luego tenían que, con ese mismo producto tenían que cocinar para los jueces. Entonces luego el terminal de todo el producto completamente, pues los jueces, gracias a Dios, nos dieron un tercer lugar en esa categoría. Creo que esos 13 meses son perfectos para demostrar aquí lo que se puede hacer y lo que han aprendido. Así que yo los quiero felicitar. Tremenda creación, especialmente el Hola Ciudad TV Cake y la pareja de novios que queremos resaltar no es ni Michelle ni yo, ¿ok? La historia, si no me equivoco, era que es de un televidente, ¿correcto? Exacto, que es evidente que ella se quiere casar y está pues ahí esperando que su novio termine de ver Hola Ciudad TV y por eso ella tiene su carita así, él tiene el control en la mano porque él está mirando el programa para después irse a casar. A ver María, señor, que se casen mucho, pero Michelle y yo estamos fuera de eso por ahora. Gracias a la gente de Florida Technical College, recuerde más información en la página de Facebook de Florida Technical College FTC. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Hola Ciudad TV por Telemundo Orlando. ¡Gracias!